Los príncipes Guillermo y Harry atraviesan su peor momento, el próximo 1 de julio, fecha en la que Lady Di cumpliría 60 años, se conmemorará a la princesa de Gales con una estatua que sus hijos, el duque de Sussex y el duque de Cambridge, mandaron a hacer en su honor, si bien esto podría ser una clara señal de acercamiento entre los hermanos, recientemente se supo que los príncipes habrían tomado una decisión que dejaría en evidencia la pésima relación que tienen. Luego de que el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaran que abandonarían su vida como miembros de la realeza británica, el vínculo con su hermano ya fue el mismo. Todo empeoró cuando el hijo menor de Lady Di y su esposa, ofrecieron una polémica entrevista a Oprah Winfrey que no agradó en absoluto a la familia real. A pesar de que se vio ambos un poco más cercanos en el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, parece que eso no fue suficiente para que los hijos de la princesa Diana lograran limar asperezas. Según reveló una fuente a The Sun, el día de la ceremonia donde se develará la estatua de Lady Di, aunque ambos estarán presentes en la inauguración, cada uno dará un discurso por separado. Lo que indicaría que las cosas entre ellos aún siguen mal. Hay quienes creen que la situación podría empeorar después de que el duque de Sussex, a pocos días de que se celebrara el cumpleaños de su abuela, la reina Isabel, decidiera regresar a Estados Unidos sin intenciones de volver a pisar suelo británico, ni siquiera para develar la estatua de su abuelo. El motivo que le impediría retornar a su lugar de origen, es el nacimiento de su segunda hija, quien podría llegar al mundo cerca de la misma fecha del evento conmemorativo de Lady Di. ¡Suscríbete al canal!